Hola amigos de youtube, como estan? Les traigo un nuevo video para el canal y vamos a revisar a Rodimus Prime de Transformers War Force Cybertron Kingdom, espero que les guste este video Y pues bueno amigos, asi como lo acaban de escuchar, hoy vamos a revisar a Rodimus Clase Commander de War Force Cybertron Kingdom Y pues la verdad que esta es una figura que yo no esperaba conseguir este año, ya que pues su precio de Commander, pues la verdad, para lo que ofrece esta figura A comparación de los otros Commander como Jetfire o Skylinks, pues este se quedaba un poquito corto, pero pues eso no quita que la figura sea bastante buena Este, lo que pasa es de que pues esta figura, debido a su precio de Commander y que pues de que las figuras de la última wave de Kingdom subieron de precio Este, pues la verdad, Rodimus fue uno de los mas caros y pues la primera vez que estuvo a la venta en Amazon, o entiendas asi en linea Pues estuvo aproximadamente como en dos mil quinientos pesos, yo recuerdo que la primera vez que estuvo en Amazon estaba en tres mil Luego estuvo ya en dos mil, luego lo bajaron a mil ochocientos y tantos, casi dos mil pesos Y pues si ustedes ya vieron este, han estado pendientes de los videos, pues sabrán que esta figura la conseguí en trescientos cincuenta pesos Y por si no me creen, pues vayan a ver ese video que esta este, pues que esta ahi, creo que no esta en listas de reproducción Bueno, luego veré eso, pero pues es uno de los mas videos mas recientes de mi canal Pero pues la verdad que fue un precio que, osea hasta el momento no me la creo, no lo supero Porque pues osea, encontrar esta figura a ese precio, pues osea eso no se ve casi que nunca, pero pues bueno Hablando de la figura, la verdad que esta bastante, bastante bonito, este pues es Rodimus ya con el remolque Este, y pues aquí unas comparativas con el pequeño Hot Rod de, esto de series 86 La verdad que esta era una excelente figura, bueno no era, es una excelente figura Y pues si ustedes no tienen, como se llama, no tienen este, la verdad que váyanse por este, es una muy buena figura Y aparte trae bastantes, bastante buenos accesorios, la transformacion es muy muy buena Y pues me gusta bastante aun esta version, no, pero pues este, pues aqui lo podemos ver Trae lo que es el remolque, y pero pues bueno, ahora para abrir el remolque Vamos a quitar este, ahorita se los voy a volver a mostrar Este, esto esta bastante bastante padre, porque aqui en la parte de atras tiene una Como se llama, unos pistones amigos, lo cual eso lo hace ver bastante bastante bien, vean Ahí esta, y aparte el remolque esta muchisimo mejor que el que traia Optimus Prime De Earthrise, ese estaba medio baraton y medio chafon Este ya se nota una gran mejora, digo pues nos tenian que dar algo muchisimo mejor Ya que pues es un precio de Commander amigos, este, y pues bueno Aqui yo guardo lo que es este, lo que es el arma y algunos de los efectos De los tantos efectos de disparo que trae, porque creanme que trae como unos 6 Y pues bueno, aqui como ven, este, aqui tiene este, tiene un espacio para guardar figuras Pero por el momento no se puede meter ninguna, porque tengo guardado Bueno, aqui va en la parte de adentro lo que es el cañon Ahora, este, para separar, bueno, antes que nada si yo digo que si lo voy a separar Para que lo muestre con mayor detalle, vamos a separarlo, ahi esta Y pues ahora si, vamos a mostrar todos los detalles que tienen, este O bueno, mas que nada, las diferencias que tienen estos dos Que pues si son bastante, pues bastante notorias, no? Vamos a hacer un poco la toma Y pues, este, vamos a mostrar, este, vamos a subir un poco la iluminación O no tanto, hay mas o menos Este, pues para que hagamos todos los detalles que tienen estas figuras, no? Este, aqui los podemos ver, pues evidentemente, pues si, este Hot, Hot, Rodimus, perdón Es Rodimus este, Hot Rodimus este Rodimus es mucho mas grande y mucho mas ancho, vean? Osea, la verdad que si es una figura mas grande Lo que es la parte de aca, lo que es el cristal es mas grande Este, esto se siente, el plástico este es de Se siente un poquito de mejor calidad Aunque este no se siente que se vaya a romper Y este, este tampoco, pero creo que es plástico translúcido Por lo cual me da poquito de miedo Pero pues, osea, si se siente macizo Osea, se ve que tiene un buen anchor Este, esta parte de aca Este, en la parte de abajo, pues, osea En los dos, no es nada notorio Obviamente, pues este tiene una transformación elaborada Ambos tienen transformación Transformaciones, perdón Completamente distintas, así que pues Si ustedes pensaban que era lo mismo, pero mas grande No amigos, si, este, tiene una gran diferencia Y pues, hasta incluso se me hace un poquito mas divertida Mas satisfactoria la transformación de este, no? Pero pues, osea, igual Osea, la figura esta bastante, bastante bien Las dos ruedan muy, muy bien Este, y pues esos son los detalles que les puedo mostrar, no? Ahí mas o menos los ven Y pues bueno, ahora vamos a quitar a este Este, para que les muestre Lo que es el remolque, no? Ahora, el remolque tiene muchísimas funciones Una de ellas es de que, acaba en la parte de abajo Tiene este, lo que es este Como, esta conectado como en un riel Y nosotros lo podemos zafar Y pues aquí tiene, este Bueno, yo guardo aquí lo que es la espada De Rodimus Un efecto de De luz para la matrix de liderazgo Y aquí se pueden, este, guardar Dos, este, de estos Que son, pues igual efectos Se podría decir que de humo Para el, el remolque Ahorita se los vamos a poner Y en la parte de acá, amigos De arriba tiene igual una, este Voy a subir tantito la iluminación Para que ustedes alcancen a ver Ahí mas o menos Este, tiene igual Para guardar efectos de disparo Osea, la verdad que Este remolque me gusta Mucho, mucho, mucho Y pues, aquí tiene otro Osea, y vean la cantidad de efectos de disparo Que trae, osea, trae Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, amigos, diez, once, doce Ehh, trece mas la matrix de liderazgo Osea, tiene muchísimos Muchísimos accesorios Esta figura, no Y pues, de hecho Nosotros lo podemos así unir Para que pues, parezca que Que haya habido una Una mega explosión, no Así mas o menos Ahí esta, una super explosión Pero pues bueno La verdad que todos los efectos de disparo Están bastante, bastante padres Pero pues no me voy a centrar Tanto en ellos, no Así que pues vamos a quitarlos Este, ahorita voy a hablar De las, de la arma Y todos los accesorios, no Ahora Este, para transformar Lo que es el remolque Esta bastante, bastante sencillo Yo lo primero que hago Es abrir estas partes de acá Ahí esta Y ahora estas partes La, a mi me gusta Abrirlas, amigos Así, de esta forma Nada mas que estas Las, las haces tantito A un lado Y ahora si lo bajas Para que no se fuerce Y se vayan a romper Estas partes de aquí, amigos Eso ahí medio Le salió mal a Hasbro Pero pues no importa Ahí esta Y pues vean, amigos Osea, ahí voy a alzar Un poco la toma Para que ustedes alcancen Este, a ver Todos los detalles Que, que tiene el remolque ¿No? Osea, vean todos Como se llama Todos los puertos De, de conexión Que tiene Osea, esta muy, muy Padre Bueno, no de conexión Sino que estos Este, orificios Para que pues tú pongas Este, efectos de disparo O, o pues lo que tú quieras Amigos Ahora si que ya Esto es a tu imaginación Pero pues bueno Vamos a bajarlo Y para que ustedes Logren ver Lo que es la arma O la torreta Osea, la verdad que Esta review me está Cuestrando mucho, mucho Trabajo, este Grabarla Ya que pues es un Accesorio muy grande Pero pues ahorita Es más Lo voy a grabar así Para que ustedes vean Osea, tiene lo que es La torreta Aquí puedes abrir Estas partes de acá Para que forme Una especie como de escudos Y esto pues ya Nada más lo bajas Se me olvidó Ahí está Y pues osea Vean, osea El remolque está Bastante, bastante bien Esto se lo podemos retirar Ahí está Y ahora si Era lo que les iba Era lo que les iba A mostrar amigos De que esto Si lo cerramos Ahí está Esto lo vamos a cerrar Así de esta forma Ahí está Esto lo hacemos Así acá Digo aquí se llega A trabar un poco Pero pues No afecta Del todo Ahí está Bueno Bueno si afecta Un poco Porque es muy estorboso Estas partes de De aquí amigos Porque tienen unos Plastitos Y estos deben De hacer match Acá Ahí está Y escucharon Hace click Y pues ahora si amigos Lo que les iba a enseñar Era de que A ver Ahí está Era de que En la parte de acá Tiene Como tiene un gran espacio Puede Puede guardar Este tipo de figuras Deluxe Ahí está Ahí guardo A lo que es este El clip jumper Y caben O sea Bastantes Bastantes figuras O sea Aquí Una figura Que pues Muchas de ustedes Han de tener Que es el Bumblebee De 01 De estudio series Pues lo podemos guardar aquí O sea Y cabe perfectamente Incluso pues El espacio es muy grande O sea Porque Pues o sea Tiene un gran espacio Para guardar Este Figuras Incluso A ver Vamos a hacer un experimento Y Uy vean amigos Casi entra el hot rod Sin de no ser Por estas cosas de acá Y por los estos Este Estas partes de acá Amigos Pero pues Si no Si entraba Incluso cabe Hasta copa amigos De estudio series Este 86 Para más o menos Para que se den una idea Del espacio que tiene Este remolque O sea Y la verdad El remolque Me gusta muchísimo Y este Pues si lo quieren Dejar afuera Pues igual lo pueden Ahí Transformar De esta forma Ahí está Ahí está Ahí está Y este Lo podemos poner así Nada más Ocultamos este poste Y pues puede quedar Así afuera O sea La verdad Que Esta figura Tiene muy muy buenos Accesorios Y pues bueno Ya vamos a quitarlos Para Centrarnos En la transformación De Rodimus Para que este video No se haga Tan Pues tan laborioso Aquí tenemos el remolque Ahora si vamos a quitarlo Y pues bueno Pero antes De comenzar Con la transformación Se me olvidó Un punto muy importante De lo que es La caja amigos La caja Está muy muy bien Detallada O sea Vean todos Esos detalles Que tiene Este Rodimus O sea Está muy muy bien Son clases Son cajas grandes Son clase commander Obviamente Vean Ahí el arte De Earthrise Y por este lado Amigos Tenemos a lo que es Este Rodimus En su modo vehículo En su modo Así pues como base Y en su ¿Cómo se llama? Pues en este modo De pues casa Es una vagoneta ¿No? Ahí está Vean También lo que les decía Incluye una Matrix Ahí está Por eso pues Si ustedes Este Van a Piensan adquirir A Rodimus Este Y no tienen una Matrix No se preocupen amigos Porque esta figura Trae una Y la verdad Que está Bastante Bastante Padre Bueno Ahora si vamos A quitar La caja Y amigos Este Como yo no me quiero Este No quiero que este video Sea tan largo Voy a hacer El video Pues Voy a hacer la excepción Y voy a grabar Este video O la transformación En cámara rápida Para que pues No se haga tan laborioso Digo yo Muchas personas Este Han de Ya Han de saber Como se transforma Esta figura Y han de haber Visto reviews Este Así que pues bueno Yo lo voy a transformar En cámara En cámara rápida Para que pues En su modo Este Para que no se haga tan largo Y nos centremos En todos los detalles Así que pues amigos Vamos a poner Una pausa Y pues vamos a Transformarlo Este A la velocidad De la luz Esta figura Así que pues Vamos a acomodar Aquí la toma Para que pues No se vea tan chueco Y vamos a subir La iluminación Ahí está Más o menos así Y pues bueno Vamos a transformarlo Más o menos así Más o menos así Más o menos así Más o menos así Y pues bueno amigos Ya que tenemos aquí A Rodimus Prime Transformado en modo robot Este Ya ahí habrán visto Algunas imágenes De sus detalles Y todo Pero pues ahora Vamos a mostrar Este Sus detalles Pues aquí ¿No? En video Y no en fotos ¿No? Así que pues bueno Vamos a quitarle primero Lo que es la espada Y pues este Primero les quiero Este Mencionar Todos los puntos Puntos de articulación Que tiene Porque esta figura Está llena Pero llena De puntos de articulación Incluso pues obviamente Pues tiene más que su figura Este Voyager ¿No? Que pues ahorita Igual la vamos a ¿Cómo se llama? La vamos a mostrar Y pues bueno Para empezar Aquí en la parte de acá Tiene este Articulación Del hombro Y también así Pues podemos poner así En T-Pose También Tiene doble articulación En el codo También tiene articulación En las muñecas Y tiene articulación En las muñecas Pero como hacia Hacia adentro amigos Lo cual es una articulación Muy muy buena Que le brinda Bastante este Puntos de Pues no sé Pero le da personalidad A la figura ¿No? Y pues en la mano Tiene tres puntos De articulación Bueno No O sea Tiene uno Dos Tres Y cuatro puntos De articulación Amigos Lo cual Eso está muy muy bien O sea Tiene articulada Las manos Lo cual Bueno Los dedos Más bien Está muy muy bien Y pues bueno Digo no No era posible De que Te hubiera articulación En todos los dedos Porque pues son piezas Muy muy chiquitas Y pues Este La verdad que si Sería un poco complicado ¿No? Eso ya vendría siendo Más en las figuras Tamaño Masterpiece ¿No? Que pues son más grandes Y con una mejor Este Calidad Y pues el precio Pues les ayuda ¿No? Así que pues en estas Pues tiene Está ahí Pero pues no podemos Exigir Este Tanto ¿No? Pero pues ahora En la parte de acá Tiene acá Este Articulación Este En las piernas Y pues tiene aquí Y pues tiene aquí Este faldoncito Que igual se ve Bastante Bastante bien Aquí En la parte de acá Tiene rotación Aquí Y tiene doble Articulación En las rodillas Eso está Bastante Bastante bien Y tiene Articulación En el pivote Y también En los pies ¿No amigos? Lo cual O sea La verdad que Ah también Articulación En la cintura Y articulación En la cabeza Y en el cuello Está articulado Muy este ¿Cómo se llama? Muy buenas Puedes hacer con él O sea Puedes recrear Cualquier escena Prácticamente De generación Uno Porque pues O sea La verdad que Tiene O sea Con la articulación Le da Muchísima Muchísima Personalidad A la figura Y eso está Bastante Bastante bien Está muy Muy padre O sea Lo que es este Rodimus ¿Cómo se llama? The War for Sever Kingdom Ahí lo podemos ver Y o sea En tamaño Pues A pesar de que Este clase Este Commander Pues como les digo No es tan grande Como Jetfire O Skylinks Es más que nada Como un clase Se podría decir Que Voyager Grande Y con más masa Y con más Este puntos de Articulación Y ese tipo de cosas Lo cual está Bastante Bastante bien Aquí lo podemos ver Comparado con este Optimus Prime Este Y pues obviamente También Optimus Prime Tiene lo que es este La Matrix Y también este Hot Rod La tiene nada más que ahorita Para las fotos Se la quite Pero pues igual Aquí se la podemos Este Poner amigos Ahora Este Diferencias entre la Matrix de liderazgo Este Pues la verdad Que si son Este Muy muy Este Son diferentes Son del Creo que son Del mismo tamaño Miren aquí La podemos ver O sea Y están La del Rodimus Prime Es como más doradita Y pues la del Este Como se llama La del Prime Pues es un color Más cobre Y en la parte de acá Pues la del Prime Es totalmente hueca Y pues en la del Rodimus Solo tiene un pequeño Orificio La verdad que eso está Eso está algo raro Porque pues no son iguales Pero pues de todas formas Este Aquí la podemos poner Igual La de Rod En el pecho Ahí está Y pues igual En Sarta Muy bien Ahora Este Ahora si Voy a traer Lo que es el remolque Para que pues Nosotros podamos ver Todo lo que puede Este Como se llama Todo lo que puede hacer Con el remolque Este Rodimus Prime Y pues más que nada Pues así Como tal Sin el cañón El remolque No es prácticamente Que nada Se vuelve un accesorio Bastante inútil Pero ya que se lo ponemos Vean Ahorita le da Bastante Bastante Pues más de Como se llama Pues de personalidad Se podría decir A lo que es este A lo que es este Accesorio Aquí se lo podemos poner Aquí Y pues aquí podemos poner Nosotros la Rodimus Prime Ahí está Y tiene estas partes Aquí Vean Ahorita se los voy a A mostrar Tiene estas partes Este Esos postecitos Para que nosotros Podamos poner este Está pensado Más que nada Para que nosotros Podamos poner Lo que son las manos De este Rodimus Acá Ahí está Y también acá Vean Está Está más o menos así Y pues hay que Este disparando O sea La verdad que está Muy muy bien Este vean Ahí para que esté Disparando Rodimus Prime Ahí está Vean O sea La verdad que está Muy muy bien pensado Todos los accesorios De esta figura Me gusta bastante Esta figura Yo la verdad Este O sea Yo pensaba Adquirirla Pero a la vez no Porque como ya tenía El juego El Rodimus El Hot Rod Sí Este pues Sentía que Rodimus Era pues bastante Innecesario Pues porque Prácticamente lo único Nuevo era El remolque Pero no amigos La verdad que Este Tanto en transformación En accesorios En articulación Este Es muy muy Son completamente diferentes Y pues la verdad Que sí valió la pena Este Comprarlo en su momento Y pues más que nada Pues valió la pena El precio Pero pues ahora sí Vamos a ¿Cómo se llama? A ponerle Sus accesorios Que pues también Estos Lo que son ¿Cómo se llama? Pues sí Este humo Se lo podemos poner En la parte de acá Vean Igual así como En la versión De ¿Cómo se llama? En la de Serios 86 Nada más que pues En la de Estudios Serios 86 Era un plástico Suave y azul Por lo que pues Este sí se ve Medio extraño Así como si fuera Pues no sé Un pedazo de plástico Negro Básicamente Y ahora la arma Se puede dividir Bueno no No dividir Sino que Este Doblar así A la mitad Pero pues igual Se la podemos poner En la parte de acá A este Rodimus Prime Para que pues la pueda tener ¿No? Así en sus manos Vean Digo hay más o menos Y pues también En la parte de atrás Tiene este Este orificio Y pues nosotros Se la podemos poner De esta forma Ahí está Para que pues La traiga ahí Cruzada ¿No? En la espalda Igual se ve bastante Bastante bien Y ahora La espada Hay mucha gente Que le gusta poner La Matrix de liderazgo En la espada Y yo la verdad Que nunca lo he hecho Pero Según se puede hacer A ver Este Ah no Bueno En la Matrix De ¿Cómo se llama? Que trae el Rodimus Prime No se puede A ver Vamos a ver si En la que trae este El Optimus Si se puede Ah miren Yo creo que esta sí Sí miren En esta sí porque Digo Me hubiera gustado Que esta Hubiera tenido También esto Para que pues Se la pusieras ¿No? Pero pues Digo no sé Hay mucha gente Que se la pone Y la verdad Que pues yo Lo quería hacer Pero pues la verdad Que no se ve Tan bonito ¿No? Así que pues Vamos a quitársela Y vamos a ponérsela El Prime Y pues vamos a devolverle La Matrix A este A este Rod Ahora La verdad Que este La figura Está bastante Bastante bien Aquí como les iba A decir Le podemos poner Su espada Así como En la caja Que la trae Así más o menos Está en En la caja O sea Y la verdad Que está muy Muy bien Esta figura Amigos A mí me gustó Demasiado Y pues Digo ya habrán Visto fotos De esta figura Aquí mismo En el video Para que pues Ustedes se puedan Dar la idea De que cuantas poses Puedes lograr Con esta figura Este La articulación La articulación De la mano Es muy muy buena Este Los accesorios Créanme que Esta es una figura Excelente Este Este video Se me complicó Un poco Porque la verdad Que el remolque Es bastante Bastante grande Y pues en mi mesa Donde grabo mis videos Pues no Pues no es un espacio Muy grande Que digamos Pero pues igual Pues ahí hice El intento Haciendo la cámara rápida Tomándole fotos O sea Trate de mejorar El video De cierta forma Así que pues bueno Vamos a cerrar El remolque Para que pues ya Este Finalicemos el video Vamos a cerrarlo Ahí está Ahí está A ver Ahí está Y pues ya nada más Ahí está Cerramos Y era lo que les quería mostrar Que pues estas partes Igual se le pueden poner Este Aquí Para que Pareciera que vaya A toda velocidad Pero pues bueno amigos Este es más que nada Un video Mostrándoles Este No tanto una review Mostrándole todos Los pasos Este De la figura Este Ahora si Cuadro por cuadro Así que Pues no amigos Más que nada Era para mostrarles Este La articulación Y los detalles Porque pues Este La verdad que Transformarlo Si me da Este Bastante Bastante flojera Era mejor en cámara rápida Y pues opté por eso Y pues ustedes Digan en los comentarios Si quieren ver más Este tipo de videos Así con cámara rápida Para que pues los videos No se hagan Tan laboriosos La verdad que Este Ahorita que lo Estaba editando La verdad se me hizo Bastante divertido Pondiéndole música Y todo eso Así que pues No sé Tal vez mi Mi Como se llama Mi contenido Luego se torne De esa manera Pero pues ahora Ahora sí que Es cuestión de Si ustedes Dicen Si sí o no Pero pues bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Ya saben que Si les gustó Denle like Suscríbanse Comenten Activen la campanita Para que les avise Cada vez que subo Un nuevo video Yo soy DakTF Este es Rodimus De Transformers Warforce Sabertron Kingdom Clase Commander Y nos vemos Hasta la próxima Bye Gracias